¡Suscríbete al canal! 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 Plants do not just rely on osmosis and deviations. Plants do not just rely on osmosis and deviations. Active transport is also widely used in plants. Active transport is also widely used in plants. There are some situations where active transport is particularly important. For example, the mineral ions in the soil are usually found in very diluted solutions. By using active transport, plants can absorb these mineral ions and other important chemicals from the soil. If you are aware of the use of energy produced by respiration in cells. Active transport like this involves the use of energy produced by respiration in the cells. The transport of minerals around the plant. The transport of minerals around the plant. As you have seen in this unit, plants make food by photosynthesis. In the leaves and other green parts, but it is needed all over the plant. 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 Similarly, water and minerals move into the plant through the roots in the soil. It is needed all over the plant. But they are needed by every cell in the body of the plant. Plants need a transport system to move substances around their bodies. Plants use the plant to move the parts, plant to move the plants in the body. Level transport system is needed to make a project. Hay dos separatistas de transporte de la planta. El flujo es un flujo de agua y un agua y un agua. El flujo es un flujo de hidrógeno y es involucrado en transporte de minerales. Las células de floisa son relevante de la entrega como laansing reintegrada hay que compresar – una hermosa trimestre. suchas en az hungry grozo y ten profound. Asturias ad?, como sulfas y al anomalizarlos. y contiene un líquido riche en suga. Cuando se trata de un líquido, se trata de un líquido que se trata de un líquido y un líquido que se trata de un líquido que se trata de un líquido. Cuando los insectos o peste atacan plantas, sacan sus partes en el flujo para secar el líquido de toda la líquido. Cuando los insectos son los que no se trata de un líquido y los peste son los que se trata de un líquido ni los que se trata de un líquido y los que no se trata de un líquido y cuando se trata de un líquido y se le dieron el agua, y se le dieron el agua, y se le dieron el agua. Y se le dieron el agua, y se le dieron el agua. Por deprimir mucho de la planta o el agua, estos pastos pueden destruir las plantas y causar malas. La planta tiene que usar energía para mover las plantas en el agua, y la planta tiene que usar energía para mover las plantas alrededor de la planta, y se le dieron el agua, y se le dieron el agua. Y se le dieron el agua. Y se le dieron la planta, y se le dieron la planta. Los nutrientes están conectados a todas las áreas de la planta, incluyendo las regiones que se necesitan para hacer nuevos materiales de plantas, y los organismos de la planta donde se necesitan para proporcionar comida de la planta. Los organismos de la planta que se necesitan para hacer nuevos materiales de plantas, y los organismos de la planta. Los organismos de la planta que se necesitan para proteger la planta. Los organismos de la planta que se necesitan para proteger las plantas. El asylum es el tránspore del tíxu. El asylum es el tránspore del tíxu. El carrega el águero y los minerales del árbol alrededor de la planta. El carrega el agua y los minerales del árbol alrededor de la planta. Cuando se han perdido el águero, él le dijo que si se le puso, se le puso el águero, se le puso, se le puso, se le puso. El asilo es muerto y no hay transporte que se mueve. El asilo es el asilo que se mueve en el asilo. El asilo es el asilo que se mueve en el asilo. El movimiento del agua en el asilo es debido a la transparación y es pasivo. El asilo es el asilo es el asilo. 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 Esto significa que no se usa el asilo de la planta. El asilo es el asilo es el asilo. El asilo es el asilo es el asilo. 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 El transporte en el flujo viene a completar la mitad y el árbol se muere. El transporte en el sistema de papá. El transporte en el sistema de papá. El transporte en el sistema de papá. y el árbol va a morir. A veces los animales tienen que matar al árbol. Así que los animales van a proteger los árboles. Así que los animales van a proteger los árboles. Los animales van a proteger los árboles. Los animales van a proteger los árboles. En la forma de clave los árboles ya que van a proteger los árboles. Por eso es que los animales van a proteger la substrate en los árboles. Los animales van a proteger la fuerte planta. en el templo de la tierra. Las agresas que se producen en las leves sonido por todo el mundo. Las agresas de las agresas y las agresas de la tierra. Las agresas no pueden extender las agresas porque tienen un efecto osmótico. El problema es que se le da la tierra y se le da la tierra y se le da la tierra. Si el agua tiene mucha gara, mucha agua se le da en el agua y se le da bien. Esto es un poco más grande, pero si se ha hecho un poco más grande, si se ha hecho un poco más grande y se ha hecho un poco más grande. Entonces los agresos se convertidos en azúcar. Si me gustó el otro día, me gustó el azúcar en la parte superior. El azúcar es osmótica. Si me gustó el azúcar, me gustó el azúcar. Esto significa que la célula contiene muchos azúcar y no tiene efecto en el movimiento de agua. Es que no se llenó el azúcar, sino que no se llenó el azúcar, sino que no se llenó el azúcar. La célula contiene el azúcar. Si me gustó el azúcar en la parte superior de azúcar, y no se llenó el azúcar. El azúcar está en las células en las células de azúcar. El lugar de la placa de la placa es el lugar de la placa de la placa de la placa. Quiero decir, ¿qué es lo que se hace? Uno de los lugares principales donde la placa de la placa es el organo de la placa. Pero no se puede ver si la placa de la placa de la placa de la placa. Fruits, tuberis, stems, are filled with starch, and they are the storage organs. These enable plants to survive difficult conditions, and also to reproduce. When we talk about this, we have a lot of fruit and seeds, and starch is also deposited in large amounts in many fruits and seeds. We take advantage of these starch storage in plants, and we use them as food. And with the starch, we use it for food, and the starch is filled with water. It is a very good energy source for people. The starch from plants is a very good energy source for people. The starch is filled with water. The starch is filled with water. El movimiento de agua y minerales de la planta es tan importante como el movimiento de la planta. Los minerales necesitan comida para la producción de proteínas y otras moléculas dentro de las células. Los minerales necesitan la producción de proteínas y otras moléculas necesitan la producción de proteínas. El agua es necesito para dos principales razones. Los minerales necesitan la producción de proteínas. La primera es que el agua es necesito para la photosina. Los minerales necesitan la photosina y no se puede pasar. Los minerales necesitan una cuestión de proteínas. Los minerales necesitan la producción de proteínas y las moléculas. Los minerales necesitan la producción de proteínas y las células. Elige el agua es necesario para las célulasми dosicios. en la laboración de la exposición y el respiratorio. Activity. Activity. ¿Qué tipo de transporte sistemas plugantes se usan? ¿Cuántos tránsportes de las plantas tienen? 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 Gracias. 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 Gracias.